Paraninfo Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Paraninfo. Hoy nos encontramos en el laboratorio de ensayos de materiales que pertenece al Departamento de Ingeniería Civil del CUSEI, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Hablaremos más adelante con el responsable de este laboratorio para que nos platique de los servicios que se brindan, las consultorías que se otorgan también a los constructores y qué tantas pruebas se realizan aquí sobre los materiales para esta industria. Que desde con nosotros iniciamos como siempre con nuestra sección en red la Casa del Arte del Centro Universitario del Sur cumple 20 años de difundir la cultura en el sur de Jalisco. Iniciamos. La Casa del Arte del Centro Universitario del Sur celebra 20 años de promover las expresiones artísticas en la región sur del estado consolidándose como un espacio para disfrutar de la lectura, danza, teatro y otras actividades. La Coordinadora de Extensión del CUSUR, Jessica Vargas Iñiguez, señaló que a lo largo de dos décadas han buscado fomentar y difundir la cuestión artística no sólo entre la comunidad universitaria. Creo que ha tomado un gran impulso en la región porque son pocos los lugares culturales, son pocos los lugares donde puedes venir, no sólo apreciar la cultura, sino aprender, porque tenemos incluso talleres de formación, estamos incursionando en la parte de formación de públicos también, entonces creo que se ha hecho cada vez más, se ha estado posicionando mucho en el gusto del público, tanto universitario como gente externa a la universidad. precisó que a lo largo del año realizan diversas actividades como talleres para los universitarios, niños y jóvenes y atienden a grupos de adultos mayores, imparten clases de danzón, tienen exposiciones, ciclos de cine, presentaciones de teatro, canto, baile y subastas de arte dirigidas a todo el público. Estamos planeando hacer una reestructura de áreas, de tener exposiciones permanentes, de traer más actividades, también tenemos uno de los proyectos es impulsar un café, un café literario, estamos ampliando dos nuevas salas para más talleres, para poder atender a una mayor cantidad de público y poder diversificar más nuestra oferta. Algunas de las actividades de la Casa del Arte, ubicada en la cabecera municipal de Ciudad Guzmán, son gratuitas, mientras que otras tienen un costo accesible para la población. Con imágenes de Axel Daza, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Continuamos en Paraninfo, aquí en Presencia UDG, y en nuestra sección en red, Julio Ríos nos platica que recientemente se presentó un libro que tiene que ver con la formación ambiental, que cada vez es más necesaria ante el deterioro ecológico. Julio Ríos tuvo la oportunidad de platicar con el rector del CUCBA, y pues nos habla de un libro que presentan 22 investigadores de diversas universidades. Y más adelante no se pierda la primera parte de la entrevista, en esta ocasión, desde el Laboratorio de Ensaye de Materiales del CUCI. Muchas personas piensan que la formación ambiental es exclusiva para quienes estudian alguna carrera relacionada con las ciencias biológicas o agropecuarias, pero no es así. Abogados, sociólogos, médicos o ingenieros en computación, aunque se escuche extraño, deben tener conciencia ambiental, y más aún en una época en la que el entorno ecológico sufre de un deterioro inusitado. Con el objetivo de promover la sensibilidad en estos temas en todas las áreas del conocimiento, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara publicaron el libro Contribuciones para la Formación Ambiental, Experiencias desde la Interdisciplinariedad. Todas las áreas, inclusive la económica, porque implica también esfuerzos económicos, esfuerzos políticos, las políticas públicas tienen que estar por ahí, la parte de los ingenieros igual, ya no digamos los biólogos, los agrónomos, los veterinarios, que tienen que ver con toda la sustentabilidad agroalimentaria, cuidando el suelo para una mejor producción, en fin, todo esto tiene que ver con el contexto del medio ambiente y todo esto impacta al cambio climático. Se trató de un trabajo que duró dos años en su elaboración y que plasma resultados de proyectos de investigación e intervención, así como reflexiones teórico-prácticas. Va dirigido especialmente a profesionales de la educación. Esto es desde profesores de primaria, secundaria, bachillerato y pregrado. Está estructurado por una gran cantidad de profesores, investigadores de la Universidad de Guadalajara, pero también de otras universidades del Estado. Incluye también material de una universidad africana. Es un material sumamente importante porque analiza la problemática del medio ambiente desde diferentes puntos de vista. Asimismo, el CUCBA aporta recursos humanos especializados en la materia, pues de este centro han egresado 70 generaciones de biólogos y más de 100 maestros en ciencias de la educación ambiental. Con imágenes de Alfonso Martínez, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara. Nos encontramos en el departamento de ensaye de materiales que depende del departamento de ingeniería civil del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, porque precisamente vamos a hablar de este laboratorio y está aquí con nosotros el ingeniero Doroteo Barragán. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes que están con nosotros, que nos dieron el favor de visitarnos. Ingeniero, platíquenos un poquito, sabemos que este laboratorio que está prácticamente pues para los jóvenes estudiantes de ingeniería, ¿qué es lo que realiza? Platíquenos así a grandes rasgos, ¿qué experimentos, qué ensayos se realizan aquí de pruebas de materiales? Bueno, este laboratorio, como su nombre le dice, se ensaya los materiales de la industria de la construcción. Lo más fuerte de los materiales vendría siendo las propiedades físico-químicas, tanto de la grava, de la arena, del cemento, así como de los elementos ya agregados que vendrían siendo un concreto. Le damos seguimiento tanto a las carreteras, podemos hacer grados de compactación, pesos volumétricos. Entonces, todo lo que se refiere a la industria de la construcción, tanto de los áridos como de los materiales que la constituyen, también podemos hacer pruebas para el acero. Entonces, en general, todo lo que se pueda construir, se puede medir. ¿Quiénes participan aquí? ¿Son los mismos jóvenes estudiantes de ingeniería civil los que realizan estos paramentos? Claro, con el apoyo de los expertos como es en el caso de... En este caso, este laboratorio tiene a dos ingenieros, que son los encargados de las cuadrillas, ingenieros civiles, que son los que son responsables en el campo, y tenemos a ocho personas de servicio social, más o menos de un promedio de séptimo a octavo semestre, los cuales ya llevaron esto y les sirve para afianzar sus conocimientos. Estos trabajos, estos ensayos de resistencia de materiales, etc., que luego nos va a platicar en un recorrido, ¿de alguna manera son importantes porque vienen a ustedes solicitárselos los de la industria de la construcción? Hay dos tipos de trabajos. Uno, donde los alumnos hacen sus pruebas en su salón de clases, y el segundo es cuando la industria de la construcción, una empresa constructora, requiere de hacer un estudio, acude con nosotros y nosotros realizamos esos estudios con el auxilio de los de servicio social. Entonces, somos un laboratorio que presta un doble servicio a los estudiantes y a las empresas del Estado o de otros Estados de la República a realizar las pruebas de mecánica de suelos o de materiales o aditivos o de alguna otra cosa de la industria de la construcción. Ingeniero, ¿qué tipo de consultorías y de servicios es lo que más les pide? En este caso, tenemos más lo que vendrían siendo los estudios de mecánica de suelos para construir cualquier casa habitación o cualquier edificio. Los ayuntamientos en turno es un tema obligado de que hagan un estudio de mecánica de suelos con un laboratorio registrado. Ese sería uno. Otro sería el diseño de estructuras de concreto, diseño de mezclas y el seguimiento a compactaciones en carreteras o en lugares en donde se están haciendo obras muy grandes que requieren tener una buena compactación. Digamos que eso es lo fuerte ahorita en el laboratorio. Si nos pudiera platicar un poquito, ingeniero, sabiendo que se tienen que realizar este tipo de pruebas de concreto, etc. ¿Cómo andamos, por ejemplo, en pavimentación en Guadalajara? La gente se queja muchísimo. Bueno, lo que pasa en el caso de la pavimentación, hay calles que no fueron diseñadas para que pase un aforo vehicular tan grande. Algunas calles al inicio fueron empedradas y sobre el empedrado le colocaron una carpeta de dos centímetros de asfalto, pero no fue diseñada para un tráfico vehicular tan grande. Entonces, es donde vienen las fallas de los pavimentos. Ahí, ¿qué se tiene que hacer? Se tendría que quitar el empedrado, abrir caja, meter la subrasante, la subbase, la base y la carpeta asfáltica, pero ya diseñado correctamente. ¿Eso llevaría más tiempo? Llevaría más tiempo y más costos. Lo ideal sería que todas las calles fueran de concreto hidráulico, pero es cinco o seis veces más costoso que el asfalto. Sí. Ingeniero, ¿qué le parece? Vamos a hacer una pausa, nos vamos a dos de nuestras secciones y regresamos para que nos haga un recorrido y usted junto con los jóvenes estudiantes también nos platiquen cómo funciona cada uno de estos aparatos que tienen aquí en el laboratorio. Muy bien. Nos vamos a dos de nuestras secciones, que son el perfil universitario, tiempos de ciencia y regresamos. Mi nombre es Brenda Rocío Juárez Salas. Actualmente curso octavo semestre en la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara y ganamos el primer lugar nacional y el tercer lugar internacionalmente en una simulación judicial ante la Corte Penal Internacional. Me seleccionaron como embajadora de la Corte Penal Internacional en mi comunidad estudiantil. Formar parte de la Universidad de Guadalajara significa esfuerzo, dedicación y el lograr a demostrarme a mí misma que puedo llegar a ser mejor persona. Representar internacionalmente a la Universidad de Guadalajara significó para mí una de las mejores experiencias de mi vida. Yo les aconsejaría que participen porque aprendes. Aprendes mucho a trabajar en equipo, a conocerte a ti mismo dentro de una presión internacional, en este caso con demás equipos de otros países. Es un excelente aprendizaje que va más allá del aula. Con una veintena de profesionales e investigadores, el Instituto de Investigación en Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud albergará el primer banco de cordón umbilical para el trasplante de médula ósea. Además de salvar vidas de niños que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la leucemia, se investigará la cura de padecimientos como la hemofilia. Todos los cordones que se obtengan de las personas que acudan a atención a los hospitales civiles y una vez pasando un largo proceso de calidad, puedan ser almacenados y posteriormente identificar, una vez que ya se tengan pacientes con alguna enfermedad hematológica catastrófica o alguna neoplasia, particularmente leucemias, puedan ser utilizados en los mismos hospitales con otros pacientes. Ubicado en la planta baja del edificio Q del CUCS, el Instituto apoyará al Programa de Atención Integral de Niños y Adolescentes con Cáncer del Hospital Civil de Guadalajara. El instituto, inaugurado el pasado 22 de febrero por el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, cuenta con un criotanque con capacidad de 6.000 unidades, donde estarán resguardadas las células madre. La muestra que surja de la recolección de la sangre de cordón umbilical podrá estar hasta dos décadas congelada en nitrógeno líquido. A través de una aguja se extrae el líquido del cordón, se realizan las pruebas necesarias para determinar su seguridad y conocer el tipo de genes que contiene. El proceso de cada uno tendrá un costo aproximadamente de 20.000 pesos. Los cordones que se conservan son y deben ser de madres sin ningún riesgo de enfermedad infecciosa, por ejemplo, entre otros factores que se tienen que considerar para la selección. Y esto va a permitir que las células obtenidas de estos cordones umbilicales no solamente se conserven para beneficio de la propia familia de quien está haciendo la donación, se pueden beneficiar muchas más personas. Para iniciar con el banco, la madre donante tendrá que firmar un documento de consentimiento y aprobar el uso del cordón, donde se detalla el resguardo de las células para investigación y beneficio de otras personas. Se estima que en el primer año se pueden recuperar de 3.500 a 4.000 cordones y reproducir las células madre. Con el respaldo de este banco de cordón umbilical, habremos de tener la oportunidad de que se salven más vidas, más niños, específicamente a través de trasplante de médula ósea, que es uno de los grandes programas adjuntos al de atención integral a niños con cáncer. Con imágenes de Alfonso Martínez, Daniel Palacios, Universidad de Guadalajara. Ahora lo invitamos a que conozca el rostro de la UDG, la cartelera universitaria, lo mejor del Cineforo a nuestra sección de cine, y la segunda y última parte de la entrevista desde el laboratorio de ensayo de materiales, donde destacaremos o haremos un recorrido de lo que se tiene en este laboratorio para ver la resistencia de los materiales para la industria de la construcción. Orgullo de la Universidad de Guadalajara, la doctora Laura Ibarra García, incorporada al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es directora del Centro de Estudios Europeos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto la ha llevado a obtener múltiples reconocimientos, como el nombramiento de Catedrática Jean Monnet. Este es un reconocimiento que da la Unión Europea a través de su programa Erasmus Plus, y este reconocimiento es como una estrellita por dar materias vinculadas a la Unión Europea, pero también por presentar un proyecto de investigación y un proyecto de docencia. En un inicio, su camino parecía ser distinto, pues estudió psicoanálisis, pero luego se dio cuenta de que otros eran sus intereses, y por ello decidió estudiar en la Universidad de Freiburg, Alemania, donde obtuvo su maestría y doctorado en Sociología. Entonces, en el 95, o sea, 12 años después, regresé a México, y ya en ese tiempo, eran los últimos meses, o acababa de salir el licenciado Raúl Padilla, le presenté el proyecto para crear el Centro de Estudios Europeos, pero ya no alcanzó a salir bajo su administración, y entonces lo fundamos como programa de estudios europeos, que no tenía el estatus de un centro de investigación, pero al menos sí se podía echar a andar el proyecto. Comenzaron con cuatro investigadores que analizaban al viejo continente con perspectiva multidisciplinaria, desde la historia, la política y la economía. El instituto fue creciendo hasta convertirse en el actual Centro de Estudios Europeos. Tengo dos líneas de investigación, o sea, una ya la dejaba entrever, o sea, precisamente son estudios europeos, estudios vinculados con la formación de la Unión Europea, políticas europeas, y la segunda línea de investigación, yo soy socióloga y es la Sociología del Conocimiento, ahí tengo varias publicaciones, también en la pasada Feria Internacional del Libro en Alemania, se presentó un libro mío en alemán sobre esta línea, sobre estructuras cognitivas. Para Ibarra García es fundamental que los nuevos profesionistas conozcan lo que ocurre en lo global, y más aún, en un continente como Europa. A la Universidad de Guadalajara, además de que le tiene uno muchísimo cariño, pues un enorme agradecimiento realmente, sin este marco institucional hubiera sido imposible desarrollar las investigaciones. A mí me ha dado la oportunidad de desenvolver y de realizarse, puede decir, yo creo que la mejor profesión es ser maestra universitaria. Ahora, su próximo desafío es obtener para el Centro de Estudios Europeos la distinción como centro de excelencia, y seguir publicando sus libros en el extranjero. Con imágenes de Sergio Guzmán, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara. Cineforo Universidad presenta un festival especial por su aniversario 29. Entre las películas que se podrán ver esta semana están La infancia de un líder y Maclet. La infancia de un líder, coproducción entre Reino Unido, Hungría y Francia del 2015, narra la historia de una familia norteamericana que vive en Francia durante el periodo de posguerra. La situación del país será el germen del fascismo que surgirá en varios lugares y el Benjamín de la familia será uno de sus futuros líderes. La película ganó el premio de Mejor Director y Mejor Ópera Prima en el Festival de Venecia. Macbeth del director Roman Polanski es una película de 1971 coproducida por Gran Bretaña y Estados Unidos. Se trata de una versión sui generis del clásico de Shakespeare en el cual el director descarga sus obsesiones tras la muerte de su esposa. La cinta ganó el premio BAFTA al Mejor Diseño de Vestuario. A pesar de que fue un fracaso económico en cartelera, es considerado uno de los filmes más completos y complejos de Polanski por su visión del hombre y del mundo. Los horarios para ver el festival por aniversario 29 se pueden consultar en cineforo.dg.mx y de los filmes más completos. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos a la segunda y última parte de la entrevista aquí en el laboratorio de ensayo de materiales que depende del Departamento de Ingeniería Civil del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Y en esta segunda parte, ingeniero Doroteo, platíquenos un poquito qué vemos en este laboratorio. Son varias máquinas. Explíquenos, por ejemplo, qué estamos viendo aquí en frente con nosotros. ¿Qué hace esta máquina? Bueno, esta máquina, lo que normalmente le llamamos va a tronar los cilindros. El cilindro no es más que la toma de un material de concreto que se va a hacer tronado a 7, 14 y 28 días en condiciones normales. Lo que vemos arriba es un display que nos va a dar la capacidad de carga cuando truena el elemento, el cilindro. Entonces, la división de la carga entre el área nos va a dar la resistencia, que nosotros comúnmente le llamamos F'C. Y debe de dar ciertos parámetros en los 7, 14 y 28 días de un concreto normal. Lo que vemos ahorita, sus etiquetas, podrán ver que tiene etiquetas. Estas etiquetas es que cada año tiene que estar registrado y tiene que ser autorizado por una empresa acreditadora, que en este caso es la empresa EMA en México. Esta es la función principal de esta máquina. En esta máquina, nosotros vamos a preparar, a tronar elementos comúnmente llamados cabezales de plástico. Es lo más común. Colocamos los materiales aquí en estas placas de acero y vamos a empezar a darle la carga. Los manómetros de la parte superior nos van a decir también la resistencia que se tiene. También cada uno de los manómetros tiene que estar acreditado por la entidad de EMA y esto nos va a dar la capacidad de carga y la deflexión que tiene cada uno de esos elementos. Entonces, ¿están certificadas? Sí, todo el equipo que se tiene aquí está certificado y cada año se tiene que estar en una forma rutinaria. ¿Y seguimos con esta otra máquina? En esta otra máquina, es una máquina universal, muy versátil. Tenemos dos manómetros, porque en un manómetro tenemos nada más 5 toneladas de carga, cada separación es de 10 kilos. En este otro manómetro, tenemos 25 toneladas de carga y la separación es de 50 kilos. Esta máquina universal puede tronar elementos de concreto, puede tomar elementos de acero a la tensión y el aditamiento que tiene ahorita aquí nos va a servir para ver la capacidad de carga que tiene la estructura interna de una carretera. En este caso puede ser una base, una subbase o parte de una carpeta asfalto. Entonces, los que están en la industria, por ejemplo, los que se dedican a las carreteras, pues tienen que pasar por este tipo de... Tienen que pasar por estas pruebas. ...de estas pruebas. ¿Y se hace en el país? Sí, sí se hace, se debe de hacer. El detalle es, una cosa es lo que reporta el laboratorio y entonces hay que ver el grado de confiabilidad que cuando se hace en el lugar. Entonces, hay una prueba específica para verificarlo en el lugar. Muy bien. Y nos vamos a esta última máquina, ingeniero. Esta máquina es una prensa universal la cual es muy versátil también porque nos va a hacer pruebas a la tensión del acero, a la tensión, el doblado y también podemos tronar elementos mixtos. En este caso, una viga de acero con concreto lo podemos tronar en esta. Es una máquina, bueno, se ve muy grande porque tiene una capacidad de carga de 100 toneladas a la tensión. La consola que vemos en aquel extremo es la que da los controles y esta es la máquina en sí. Ingeniero, nada más preguntarle, ¿aquí también hacen estas pruebas para ver la resistencia de materiales ante sismos? Sí. O ante, digo, de alguna manera todo lo que es resistencia de materiales lo tienen que hacer. Se tienen que hacer. Así es. Aquí el detalle es el siguiente. Cuando un estructurista diseña les va a dar las especificaciones a la constructora y la constructora nos puede traer el elemento ya diseñado y aquí lo podemos probar. O sea, nosotros podemos probar antes de que ocurra el sismo y también podemos probar después de que ocurra el sismo qué es lo que falló o cómo falló para poder hacer normas de seguridad más estrictas, más exactas. Muy bien. Ingeniero, le agradecemos muchísimo la entrevista. Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes. Bueno, y con esto llegamos al final del programa. Mi nombre es Cristina Félix y los espero en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!